¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tal y como le había dicho Aitana, los medios han estado relacionándola románticamente con un par de famosos, siendo nada más y nada menos que Shawn Mendes y B.L. Joss, debido a algunas coincidencias en sus viajes a Costa Rica. Sin embargo, quien va ganando es el modelo, pues a pesar de que sus fotos en dicho país coincidían con las actividades y los posts de Aitana, no había algo que comprobara que habrían estado juntos hasta ahora, que se filtró un video donde se les puede ver disfrutando en una fiesta. Además de que la intérprete de 11 razones luce algo nerviosa mientras sostiene un vaso y B.L. en vez de mirarla a la cara desvía la vista a un lado, pero al final del video parece ser que la española se acerca demasiado al modelo, que incluso hasta toca su rostro con su mano. Y para la ocasión, Aitana decidió por ir de lo más fresca y cómoda al optar por un largo y ajustado vestido strapless en color café, mientras que B.L. escogió una playera básica y un short. También cabe destacar que Aitana no había reaccionado a las publicaciones que B.L. había hecho de sus días en Costa Rica. Sin embargo, fue la última a la que sí le dio me gusta. Pero eso no ha sido todo, y es que esto llega en medio de la visita de Aitana a la nueva temporada de Operación Triunfo. Y aunque sin duda alguna esto emocionó a los fans, lo que dio de que hablar fue el outfit que llevó, el cual estaba conformado por una blusa café, un short oversize, unas largas botas y una chaqueta extra grande de piel en color negro. Pieza que hizo que muchos acordaran de que Sebastián Yatra tiene una igualita, especulando que tal vez sea la del colombiano. De hecho, cuando ambos aún no confirmaban su relación, se pudo ver al intérprete de Mariposas usarla en una cita con Yatra. Específicamente cuando fueron al concierto de Harry Styles, así como posar con ella en las calles de Los Ángeles. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.